La jornada número 8 de la Liga Betplay 1 dejó un partido que sin duda va a quedar en la historia del deporte barranqueño. En la noche del sábado 11 de marzo, en pleno Clásico Atlético Nacional Millonarios, en el Atanasio Girardot, dos barranqueños hicieron parte del onceno titular de estos dos grandes clubes, Kevin Leonardo Mierre en Nacional y Cliver Moreno en los Millonarios. A pesar de que el partido dejó un resultado en empate a cero goles, el hecho de que estos dos oriuntos de Barranca Bermega sean protagonistas en uno de los partidos más importantes del fútbol profesional colombiano, verdaderamente es un reconocimiento a la disciplina, constancia y persistencia en las carreras profesionales de Kevin Leonardo y Cliver. Desde el enlace de noticias, felicitamos a estos dos grandes deportistas de nuestro territorio que partido tras partido demuestran por qué son importantes en la actualidad en sus equipos y estamos convencidos que se vendrán muchos éxitos para estos dos futbolistas profesionales en sus carreras.